bueno bueno amigos un poquito aquí un poquito necesitado de el oxígeno pero bueno ya veis el puente donde veníamos antes han pasado 8 o 10 minutos y nos vamos a dirigir a una zona donde donde os había dicho que es un mirador y que se sacan buenas fotos bueno pues la verdad es que merece la pena que venga por aquí el camino para que así lo vayáis viendo este tramo que se cuesta pues es menos inclinado y se sube mejor y tenemos una un poquito más fuerte ahora mismo no estoy utilizando los bastones si estuviese utilizando los bastones todo subía un pizpaz claro la vuelta 6 15 1 15 1 porque hemos tenido que pasar ahí grabar todo eso en el ponte claro eso también cuenta de la etapa hoy no va a hacer calor a diferencia de otros días hoy no va a hacer calor y es que claro ha sido un viaje de dos horas y pico hasta llegar hasta peñaflor y luego si este es el sitio donde os decía yo que y vamos a sacar unas buenas fotos buenos días bueno ahora mismo lo dejo aquí y a ver si hay una flecha de por dónde es venga hasta ahora amigos